¿Cómo entré en arte concreto? Yo entré a finales del 45, 1945, en Buenos Aires. Anterior a eso, yo estaba estudiando todavía, eran mis últimos días de profesorado en la Pueyrredón, y aparte de la Academia de Bellas Artes, como no me convencía todo lo que me daba, teníamos un taller donde estudiábamos con una profesora que se llamaba Cecilia Markovich. Yo ya, digamos, estaba en camino a una geometría bastante pura, pero a fines del 46, viene un colega a invitarme, un colega que había estado desde los primeros años junto a mí en la Academia, que se llamaba Tomás Maldonado, habrás escuchado hablar de él. Entonces, él viene y me encuentra en la Academia, yo estaba dando los últimos días de examen, y me invita a ver una exposición que se llamaba de arte concreto. Y allí yo voy, y quedé impactado. Y era el paso más que yo necesitaba. Entonces, a partir de ahí, entré en el grupo de arte concreto. Luego, el grupo que teníamos nosotros era muy organizado, nos reuníamos todos los sábados para conversar sobre lo que hacíamos, para discutir sobre lo que hacíamos, llevábamos nuestros proyectos, los discutíamos. Y en esa forma fuimos trabajando y armando un acopio de obras muy interesantes, que son las que hoy todo el mundo está buscando. Desgraciadamente, no eran muchas, porque se trabajaba lentamente, por dos razones. Una, porque era una evolución paulatina, lenta, de mucha investigación. Y otra, porque en aquel entonces todos éramos muy jóvenes, y salvo Maldonado y algún otro, no sé, Silito, todos necesitábamos trabajar para poder subsistir. Entonces, el tiempo libre era poco. No podíamos tener una producción demasiado grande. Y ahí empieza mi historia dentro del arte concreto. Y siguió hasta ahora. Te diré, en el año 45, y casi, sí, te diría 45, ya 46 cambió todo. Era un grupo único, que se llamaba Arte Concreto Invención. Donde estaba Ardenkind, estaba Rofus, estaba Cosis, estaba Maldonado, estaba Lito, Lidiprati, en fin, todo un grupo. A partir del 45, cuando se empieza a pintar realmente, porque durante el año 44, era más teoría que práctica. Se discutían más los temas que los que se realizaban. Y las obras eran muy pocas, ¿no es cierto? Ahora figuran muchas obras por ahí firmadas en el año 43, 35, 34. Yo no las seguía a conocer en aquella época, porque yo ya empiezo a partir del 45. Entonces, en el 45, cuando se comienza a trabajar realmente y hacer ciertas exposiciones, hay una división de grupo. Hay una parte que queda, digamos, ligada a Maldonado, y otra parte que queda ligada a Ardenkind. Había una diferencia. Los que quedaban ligados a Maldonado, entre ellos estaba yo, con el grupo Arte Concreto, éramos mucho más severos, más estrictos, más respetuosos de la línea Arte Concreto. La otra parte era más automática. Tenía una manera mucho más, como diría, mucho más cargada de forma, más barroca. Nosotros éramos más puristas. Entonces, ahí viene la división. El grupo más purista y el grupo más barroco, por así decir, dentro de la geometría. Y en los primeros meses del año 46, se hace en Buenos Aires la primera muestra de Arte Concreto. Anteriormente a esto, se habían hecho dos muestras del grupo que después viene a ser el Madí, en casas particulares, Retestén y Pichón Riviera. Y después del 46, cuando se hace la primera exposición de Arte Concreto en una galería comercial, como era Peuser, de la calle Florida de Buenos Aires, Ardenkind se da cuenta de que había una división de grupo. Entonces, él abandona la palabra Arte Concreto, Invención, y hace otro grupo con Rofus y Kosice, que llamaron Madí. Y de ahí seguimos trabajando en una relación incluso amistosa, aunque teníamos puntos de vista distintos, discutíamos, pero éramos colegas dentro de una gran línea, no es cierto, vanguardista en Argentina. Y de ahí es la división de lo que ves Arte Concreto y Arte Madí. A mí, por ejemplo, acá en Francia me han incluido en muchas oportunidades como artista del grupo Madí. Me han incluido en muestras, yo participé incluso como invitado, no es cierto, como invitado, yo he participado, pero en verdad yo nunca fui y no puedo ser del grupo Madí porque tenemos un origen distinto y no le veo la razón. Yo ya, digamos, no soy de los que creen en trabajar en grupos, yo trabajo solo, en cambio a Carmelo siempre le gustó trabajar en grupos. Y bueno, entonces, aquí, digamos, los últimos años hubo una mayor separación de lo que es Madí y de lo que es concreto. Que espero que ahora ya poco a poco se vaya diluyendo y formemos un único frente de trabajo, ¿no es cierto?, dentro de la línea constructiva. Constructiva.